Muy buenas majetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ark Scorched Earth Que es la nueva expansión de Ark Tenía muchísimas ganas de jugarlo, de traerlo al canal, ¿vale? Y de disfrutarlo con vosotros Así que nada, antes de todo esto, de comenzar Deciros que si os mola la serie de Ark y queréis verla por el canal Pues que lo podéis apoyar con un like, ¿vale? Me lo dejáis en los comentarios también Y si me echáis una manita, pues mejor Porque ya sabéis que soy un poquito new, ¿vale? Un poquito bastante porque he jugado poco Ark Me mola, pero es un juego que, bueno, que es súper extenso, ¿no? Y que cuesta, ¿no? Hay que dedicarle muchas horas Así que nada, tenía muchísimas ganas, como digo, de empezar De ver la expansión porque lo que he visto es brutal O sea, el mundo es increíble Estéticamente me parece precioso Hay muchas cosas por explorar, como digo Nuevos animales, nueva vegetación, nuevos ítems Todo nuevo Así que nada, a darle caña Por cierto, me he metido en un servidor online, ¿vale? Con gente Me ha costado mucho encontrar algún servidor normal Así que me he metido en uno que está más o menos cheto No quiero darle prioridad a eso Sí que es cierto que va a ser más sencillo, obviamente Pero es un mundo bastante hostil Así que lo he preferido Y como digo, ha costado un montón encontrar algo equivalente Que tuviera gente, pero que fuera PvP Porque otros estaban bien, pero eran PvE Mira, estoy subiendo de nivel solo, ¿sabes? Y bueno Ha costado algo que fuera más o menos equilibrado Así que bueno Así lo hacemos un poquito más llevadero, ¿vale? Podemos ir un poquito mejor Y disfrutar más del mapa Con tranquilidad ¿Eh? Y ya está A subir aquí a saco Madre mía Y como digo, pues eso chicos Seguramente vosotros vais a saber más que yo Ya os digo que He visto poco Pero lo poco que he visto Me ha encantado Sé que hay unas cuevas muy guapas Hay construcciones Rollo Yo que sé Como Así como de desierto De civilizaciones antiguas Una brutalidad O sea, de verdad que me encanta Los animales También una exageración Hay dragones Muchos además Así que Por ese lado pues también No sé Me encanta, me encanta Así que nada chicos Le damos cañita Empiezo ya a coger cosa Va a pegarle cuatro puñetazos al árbol este Pues así lo hacemos aquí, ¿sabes? En el desierto somos tíos duros Le damos puñetazos Vale Como veis Los materiales no van a ser un problema ¿Vale? Y el nivel tampoco He querido al menos Pues oye Quitarme ese problema de encima ¿No? Dios Ojo que me estoy empezando como a Estoy pillando demasiado Tal vez Madre mía Vamos a ver Inventario Vamos a empezar a subir Dios, se me caen todo el rato Los cascos machos No hacen fuerza Vamos a subir la vida Vamos a subir el peso Fortitud Sobre todo fortitud Porque aquí Todo te mata Todo te revienta Y es importante también Tener la fortaleza presente Vale, ha sido eso Dios, digo Un t-rex o algo ¿Sabes? Ya acabo de salir Y ya pillo Vale Vamos a ver un momentito Estoy como que Muriéndome de calor ¿Puede ser? Sí, ¿no? Me está dando una insolación O algo así chungo, eh A ver, aquí hay sombra, ¿no? ¿Hay sombra? Vamos a quedarnos a la sombra un momento ¿Qué tal, crack? No me hagas nada, eh Por favor Que acabo de empezar Y soy majete A ver Voy a colocarme por aquí Pues comida Yo que sé Eh, no Estas no quedan set ¿No? Las amas berry y daban set ¿Verdad? No, pues entonces no las quiero Vale, narco berry Vale, tengo cositas Eh, voy a empezar a pillar No, primero de todo Vamos a desbloquear cosas Ya que estamos, ¿no? Vamos a desbloquear Eh, aquí A ver Desbloqueamos El hacha La lanza Para poder defenderme un poco Voy a pillar la ropa Ahí estamos Uh La bota, tío La cantimplora esta de agua Esto es súper necesario aquí Porque es que Te mueres de calor Pero te mueres tal cual O sea, preparo para verme morir Mucho Ya lo digo, ¿vale? Es que es normal Vale, aquí Entre que todo te mata Y que el calor es horrible Pues eso Es horrible Tal cual Eh, ¿sabéis qué puedo hacer? Empezar yo también a A poner aquí el foundation Pared Vale Botas No, pared es esto Esto te digamos el marco de puerta ¿La puerta dónde está? Por cierto No la veo La cama Madre mía, de todo Acabo de empezar y ya lo tengo todo Perfecto Esto me encanta, tío Así nos quitamos un problema de encima, ¿sabes? El techo Y la puerta Vale, ya podemos hacernos la primera construcción de ¿Sabes? De paja y cutre Pero Algo es algo Eh, bueno Pues tengo todo lo necesario, ¿eh? Para empezar ¡Uh! El tirachinas Con esto ya lo peto, chaval Con esto para tamear Es como que la clave, ¿sabes? Eh, ¿qué más? Podemos hacernos ya Podemos hacernos ropa, ¿eh? Así como a lo tonto Pues me voy a hacer ropita ¿Qué queréis que os diga? Y el sombrero también ¡Hala! Seguimos subiendo ¿Qué podemos subir? Voy a subir Voy a subir la vida Ahí estamos Increíble Así se empieza en arc Así se empieza, chaval Perfecto Vale Esto por aquí Y un gorrito Pues lo que os digo, chicos Quiero disfrutar de la serie Eh, no sé Que la apoyéis, ¿vale? Porque ya sabéis que me gusta Pues que haya variedad Que haya de todo un poquito Vamos a llamarnos el cactus Eh, disfrutar del mundo Eh, básicamente Lo que quiero hacer en la serie es eso Explorar el mundo Verlo Tener dinosaurios, ¿sabes? Tener una casa guapa Disfrutar de la serie Sin prisa Básicamente Vale, vamos a empezar a comer He cogido A ver, un momentito He cogido cactus Que me lo voy a colocar Por aquí, en el 6 Vale, creo que el cactus Da agua Pues al igual no ¿Por qué me está bajando Tanto el agua, macho? ¡Dios! Tormenta de arena De arena ¡Lo, lo, 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 lo! Un tornado ¿Qué es eso? Madre mía Vale, vale, vale Pues nada Nosotros a lo nuestro Dios, vaya tormentón Eh, en realidad también Esto me encanta mucho De Ark Y es, eh Que es muy inmersivo, ¿no? Cuando estás tranquilo Digamos, ¿no? Jugándole a tu aire Los sonidos ambientales Yo que sé Las tormentas De arena Tormentas eléctricas Que hay, ¿no? O de chaparrón Que te cae ahí Que lo flipas Es increíble Me mola muchísimo Muchísimo Y la verdad que tenía Muchísimas ganas De disfrutar de series De hecho hace tiempo Que estaba pensando Hacer serie de Ark Y ha sido como que La clave, ¿no? Que aparezca este La expansión Ha sido como que El empujón Para darle caña Está por 20 euros La expansión Ya sé que es carilla Pero la verdad que Mete tanto Es que es como Como un nuevo Ark Yo creo que Bueno, aunque es caro Sí que es cierto Pero Merece la pena ¡El bicho de agua! Este es el de agua ¿Verdad? Sí, por favor ¿Me das agua? ¿Cómo me da agua El bicho? ¡Uh! Me ha dado ya agua Vale, vale, vale ¡Uh! Eres un grande Me encanta, tío Es que me he quedado En el hueco No puedo salir Vale, por aquí Vale, necesito ir a zona verde Porque verde indica Pues que habrá agua ¿No? Digo yo Con más vegetación Así que Y en la parte Inferior, digamos ¿Eso es agua? Lo que veo así por ahí Por el rabillo del ojo No lo sé Pero mucho cuidado, tío Porque Voy a morir O sea Yo tengo presente Que voy a morir ¿Vale? La cuestión es que vosotros También lo tengáis presente A ver ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Cuánto agua! Se hay un montón de agua aquí Ojito, ojito, ojito Mía En que te mueres por caída Y no mola, eh ¿Puedo tirarme? Está muy alto esto ¡Nah! Dios, me he hecho daño Pero no, un poquito ¡Agua! ¡Madre mía! ¿Sabéis lo importante que es esto? Vale, aquí me quedo ¿Por qué no tengo estamina? Si no he corrido Me quedo sin estamina, ¿no? Es cosa mía Ah, porque estoy como fatigado ¿No? Estoy como hecho polvo por Imagino que por la tormenta de arena ¡Uf! Uy, mira Es que es que Madre mía Es que de la emoción Me cago y todo A ver Necesito protegerme Guaracerme de la tormenta O a ver si pasa ya Me cago en la leche Que no veo nada Vale Bueno, de momento Vos he encontrado un sitio con agua Así que Ya os digo yo Que si veo que la zona está bien Es tranquila más o menos Aquí me quedo O sea Una zona con agua Es ¡No! ¡Un escorpión! ¿Qué es eso que me pega? ¡No! ¿Ves lo que os digo? Pues nada No te quedas aquí Porque vienen lobos Y te matan Pues muy bien De nivel 32 Además el lobo ¿Sabes? O sea, así de guays Vale He muerto aquí ¿He muerto aquí? ¿O? Midland Yo creo que le había dado Aquí, ¿no? Al primero Pues vamos a darle Eh Respawn Random location Vale, sí Pues nada Así empezamos ¿Sabes? Muriendo Porque esto es arc ¿Sabes? No pasa nada Chicos Vamos a darle caña igualmente Muerte por un lobo No te preocupes El mapa Vamos a ver Mi mapa Vale Me indica dónde estoy yo La muerte no la indica ¿No? Pues creo que no la indica Tampoco sé dónde he muerto Porque la maldita tormenta esta Pues no me deja ver nada Y no sé ni dónde estoy Ni dónde nada ¿Sabes? Vale, pero ahí veo agua, eh Ahí veo agua La cuestión es ¿Estoy yendo bien? ¿Hacia dónde estoy yendo? Me estoy alejando Vale, estoy yendo bien Ahí veo agua, eh En aquella dirección Veo agua Vale Dios, la tormenta ¿En serio? Vamos a pillar un poco de comida Pues nada, oye Esto es así ¿Sabes? O sea El primer episodio Tampoco esperaba que fuese aquí Que fuese la vida Vamos a aumentar cosillas Ya que estamos La vida La fortitud Ahí estamos Y seguimos desbloqueando Cosillas interesantes Voy a desbloquear ¡Uh! ¡Es verdad! ¿Había algo? Míralo Una tienda de campaña ¿Sabes? Ala Hecha ¿Qué más? ¿Sal? Madre mía Hay cosas aquí curiosas Tío Narcóticos Todo esto Hay que desbloquearlo Ya sabéis que es Es necesario O sea Es más Como que lo voy a desbloquear ya ¿No? El mortero El spark powder ¡Uh! Clay ¿Clay? ¿Qué es? Es como una especie de masa ¿No? ¡Ah! Creado a base de ¿No? De arena Y de cactus En el En el Mortar En pestil Vale Pues muy bien Vamos a hacer los narcóticos Esto es algo que ya Ya sabemos más o menos Vale De momento con eso hacemos ¿Eh? Dios Maldita tormenta de arena Macho No se acaba nunca Te lo juro A ver Piedras Necesito piedras Necesito piedras Para empezar a hacerme ya herramientas Piedras Piedras Por favor Ahí he pillado una Ahí he pillado más Vale Guay 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 Pilla 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 Ahí estamos Perfecto No sé ni para dónde estoy yendo Porque no veo nada Ok Si me quedo aquí un poco Me 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 guarezco de De la tormenta Puede ser Vale Vamos a subir Más La vida Por ejemplo Vale Y vamos a empezar a craftear aquí ya cosillas interesantes Como Bueno De momento la ropa puedo hacerla ¿No? Vamos a hacer la ropa para protegerlos un poquillo Eh ¿Qué me hace falta para el pico? Vale Madera Y touch Vamos a pegarle cuatro puñetazos a un árbol Bien dados Eh Ahora no Viene cuando no encuentras un árbol Nunca ¿Sabes? Ni en cuatro años Si le doy El cactus me dará también madera Y eso No creo ¿No? ¿O qué? ¿O sí? Es que no puedo ni correr Tío O sea No tengo estamina No puedo correr Macho con la tormenta Vale ¿Esto me da la madera? Sí Me da de todo Y touch Vale Perfecto Pues hala Lo bueno es que creo que el peso también lo tenemos bastante bien ¿No? De momento Porque Con todo lo que tengo Madre mía chaval Madre mía Ya cien de madera así Pim pam Vale Perfecto Escucho Un bicho tío Estoy escuchando algo ¿Eh? Estoy escuchando algo y no me mola nada Vamos a ver Eh Pico Vale ¿Qué más? Podemos hacer incluso Ya va a empezar a hacer construcción ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Que no estaría nada mal Al igual Un poco prematuro Porque no veo nada ¿Sabes? Vale Vamos a ponernos el pico por aquí Vale Uh Es un parasaurio ¿No? Creo que sí Sí Es un parasaurio Qué bien Vale Sí Vale Se ha acabado la tormenta Menos mal macho A ver Empezamos a coger ya A ver si avanzamos Creo que me Si puedo me voy a hacer una Pequeña chabola ¿Vale? Me voy a hacer una casita Aunque sea de paja Básicamente para estar guarecidos Aunque creo que De todas formas Va a venir cualquier bicho Y me puede reventar Pero bueno Vale Estoy como que he hecho polvo O sea ¿Por qué no me sube la estamina? Ahora Vale Pues estaba picando Vale Oh que bien Cómetelo todo Ya que estás Ahí estamos Vale Y habiendo pillado ya piedra Podemos hacernos El hacha Que eso sería Ya vamos Increíble Y lanzas Me voy a hacer como que varias Me voy a dejar ya hechas tres ¿Sabes? O cuatro incluso Me llamaréis loco Pero Vale Vamos a subir El peso La vida Y la fortitud Esto así Como de entrada Ya os digo que Todo lo que me podéis decir vosotros En este modo Lo que sepáis más Pues Por mi estupendísimo ¿Vale? A ver Vamos a cogernos El hacha por aquí Las cuatro lanzas Por aquí Vale Esto lo quitamos Y de momento Mira vamos a ponernos ya la ropa Que la tenía aquí macho Y no me la he puesto aún Porque soy un grande Ahí está Uh que bien Vale Amarberries Creo que las Amarberries Dan sed ¿Verdad? Así que mejor como que Como que paso ¿No? De Esto Uh arena Me da que la arena Y esto va a ser importante Me voy a ponerle cactus por aquí Hostia tengo mucho cactus Tío De hecho No 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 Drop all no Que estás hablando Vale Drop esto El cactus este Me lo quito Porque tengo aquí como Cien Y no creo que gaste tanto ¿No? Ok Eh Puedo hacer algo más Zapatillo Zapatitos Unos zapatitos estarían Muy bien No Pero si puedo hacerme la antorcha Y de hecho Cuando salga de noche La voy a necesitar Así que me la hago ya Vale Me voy a colocar Pues aquí mismo En el 6 Vale tío Mira además Viene Ojo Es que de verdad se ve Se ve brutal Está guapísimo tío Vale chicos Hacha Vale podemos correr Vamos a pillar más madera Vale Y como digo A ver si encuentro agua Porque ya me he ido de la zona Y aquí agua como que Me estoy pillando un montón de cactus Vale Parasaurio Hola ¿Qué tal grande? ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Una casa! Vale Ojito con la gente Porque acabo de empezar Y me pueden curtir Y eso Ya no me haría tanta gracia ¿Eh? Vale Vamos a ir subiendo cosas Vida Peso Ahí estamos Ahí estamos A tope Ahora mismo En verdad me da un poquito igual todo O sea Lo único que quiero es Subsistir Y eso Básicamente Vale Ojito no corramos mucho Porque también consume eso mucho la sed Y ahora mismo no tengo agua Así que Puede ser eso ¡Eh! ¡Lul! ¿Qué son esas costillas? A ver Madre mía ¿No? Se han hecho una casa ahí ¿Eh? Han construido ahí Hay un animal ahí Encerrado Mira el costillar Chaval Y eso tiene que ser Por lo menos Vamos De un dragón legendario Yo que sé De una ballena Que se quedó Varada aquí Una vez ¿Sabes? A ver Se ha hecho de noche Tío Espero que la noche Dure poco ¿Eh? Lo espero sinceramente ¿Eso qué es? Vale Creo que es un parasauri ¡Dios! Tengo que poner la antorcha ¿Eh? Me cago en Me cago en todo ¡Agua! ¡Sí señor! Vale Bebemos Bebemos Importante ¿Podemos hacer la cantimplora ya? Dime que sí Por favor Ah No podemos Por el tema de Claro Me faltará Piel Me falta piel Tío Necesito matar algo Vale Interesante ¿Y si me hago por aquí Una chocita? ¿Qué? Esto sería también Al igual Lo suyo ¿No? ¿O qué? A ver Eh ¿Me puedo hacer una casa aquí? Hombre Pues poder puedo ¿Eh? Poder puedo Y de hecho Lo voy a intentar A ver Foundations ¿Dónde están las foundations? Paredes Vale Foundations Uno Dos Tres Y cuatro Vale Me he quedado sin Vale A ver El peso está bien El peso está bien ¿No? Vale Vamos a pillar Más madera ¿Es toda madera? No Da solamente Vale Son los cactus grandes Los que dan de todo un poco Vale Guay Vale Ya sé que no veis absolutamente nada Yo tampoco veo ¿Vale? Es algo que así Que no ve nadie Vamos a hacerlo así Mira este árbol Este árbol es lo suyo ¿Eh? Vale Pues nada Al árbol A pillar madera Madera Piedra Bueno Piedra de momento Creo que no necesito Para este tipo de construcción No requiere madera Así que vamos a pillarnos Aquí un montón de Estoy hinchando el peso Cosa mala Vale Así que vamos a hacer así Y vamos a aumentar el peso Vamos a aumentar también El agua Vamos a darle cañita al agua también Ahí está Vale Entonces Que no venga nadie por favor A matarme Esto sería increíble He hecho cuatro foundations De momento me van a servir Lo justo y necesario Necesito las paredes ¿Qué me falta? Ah, fibra Necesito fibra Vale Con la antrocha creo que sí que puedo conseguir Vale, sí Guay Ahí está fibra Pues nada A pillar fibra aquí como si no costara Ahí estamos Voy a subir de nivel Me encanta esto El peso de momento Lo voy controlando Que no quiero tampoco fliparme Vale Cogemos más Me encantaría tener una mascota Tío Sería como Muy guapo ¿No? Hoy va a ser imposible Pero Quiero hacer Tener ya alguna mascotilla En casa Tío Estaría muy guapo Vale Ahí está la zona del agua Que yo necesito ¿Cómo vamos de peso? Vamos bien ¿No? Vale Coge Coge Por favor Ahí está Vale Fibra Fibra Necesito fibra Si le doy con el pico Si le doy con el pico a esto Cojo fibra Cojo touch Vale Bueno Pues pillamos también un poco de touch Ya de paso Ahí está Vale ¿Cómo tenemos esto? Paredes Una Dos Van a ser Una, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete paredes En total Vale No sé cuántas tengo Creo que ya va a ir en siete ¿No? Vale Un marco de puerta Y una puerta Obviamente ¿Dónde está la puerta? Podemos hacerla Y aquí está la puerta Vale A ver si Con esto ya hacemos Vale Esto Fuera Esto Fuera Esto Fuera Vale Ok Paredes He escuchado un ruido Tío Y me he acojonado mucho Vale Tengo seis paredes Necesito una más Ahí está Y luego los techos Que van a ser cuatro solo Uno Dos Tres Cuatro Madre mía Todo ya Vale Genial Ok Empezamos Por los foundations A ver ¿Dónde lo puedo colocar? ¿Lo puedo colocar? ¿Tú por qué no corro? Vale Aquí mismo ¿No? Aquí está bien Vale Vale Foundation Vale Y vale Entonces Paredes Hay una pared Vale Esto de que tengas que darle Todo el rato Es como Al igual es porque llevo la antorcha ¿Eh? También puede ser Vale Colocamos paredes Y cerramos ya por aquí Ahí voy a poner la puerta Que la tengo en el nueve Madre mía ¿No? Genial 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 tenerlo ya todo hecho Y ¿Y qué me falta? Y el techo Vale Colocamos la puerta Que la tengo en el siete Y los techos Hombre Al igual me convendría levantar un poco esto No a la altura Porque es que es como que muy bajito No me gusta que sea tan bajito De momento al menos tenemos un recinto ¿Hoguera? ¿Me da para hoguera? Pues me da para hoguera Pues ponemos una hoguera Claro que sí ¿Qué más? Vale Inventario Cogemos la hoguerilla Ahí está La ponemos en el siete Tú, 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 tú Tú que me vas a romper la casa ¿Qué ha pasado? Vale Ogrita ahí Muy bien Tú, me da mal rollo esto, ¿eh? A ver, vamos a comer Bueno, para ser el primer día La verdad que súper bien, tío Lo malo es que la noche está siendo eterna Pero Hemos empezado muy bien Ya tenemos una casucha Que mejor que nada es Dios ¿Cuánto necesito para subir la maldita comida, tío? Vamos Come de todo Madre mía El festival de la comida Ahí está Vamos Ahora, venga Todo subido Eh, vamos a ver Agua Agua tengo ahí Necesito la piel Para la Cantimplora Para la bota de agua Necesito Aquí subir esto Que van a ser otros siete Otras siete paredes Creo que no me va a dar, ¿verdad? Tres Cuatro Cinco Seis Madre mía Pero cuánta madera Pero cómo Cómo tengo Voy tan sobrado de todo Dios, que tengo 500 de cada Vale, vale, vale Pues tengo Tengo de sobra Vamos a colocar esto aquí Vale, se me va colocando aquí solo Sí Pues entonces Ya cuando salgamos Ya lo tenemos todo, ¿sabes? Yo casi que lo prefiero Vale Vale Ay, Dios mío Qué casa más bonita me estoy haciendo Ah, me va a faltar otro aquí, ¿eh? Que estoy crafteando Qué crafteado, ¿eh? Touch Wall Eh, en el siete Ah, se me ha puesto otra siete al cual Vale Vale, ahora sí, ¿eh? Ahora ya podemos colocar el techo Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí ¡No! ¿Por qué te pones así de mal? Si te habías puesto bien Una porquería de techo A ver Techos, por favor Eh, foundation Ahí está Vale Pues nada Saldré Voy a dar una vueltecilla Vamos a ver Qué hay por aquí Mira qué bonita casa me he hecho en un momento Precioso No me puedo hacer el colchón O sea, el saco de dormir Ni nada de esto Porque de momento, pues Bueno Ya sabéis que No tengo la piel Pero Al menos ya tenemos Aquí Nuestra casucha hecha Estaría bien lo primero de todo El tema del colchón, ¿eh? Por tener un lugar de spawneo O al igual espero A que se haga de día ¿Cuándo se hace de días en este lugar, tío? Es que no se hace nunca de día, ¿sabes? O sea Vale, voy a esperar a que se haga de día Y vamos a continuar Pues ya se ha hecho de día He aprovechado la noche, ¿vale? Para colocar algunos cofres por aquí Y dejar un poco ordenadito esto, ¿vale? He puesto aquí Este será el cofre de comida, básicamente Y aquí, pues De momento Materiales varios, ¿vale? He dividido materiales Por si muero Al menos Salvar algo Y tengo Por aquí puntitos para subir Que de hecho Voy a subir El agua La comida Estamina Voy a empezar a subir un poquito de todo La fortitud La vida El melee No me interesa mucho Vamos a ver Necesito Vale El tirachinas ya lo tengo Así que podría utilizarlo para Yo que sé, ¿sabes? Intentar también algún Algún animalico Antorchas estas Al igual para decorarlas Puedo poner, ¿no? Para que iluminen un poco la casa ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Mira, yo puedo colocar Los foundations y todo, tío Oye, ¿y la cabaña esta cómo es? Hostia, me pica la curiosidad, ¿eh? ¿Cómo es la tienda de campaña esa? ¿La puedo hacer? No No porque necesito piel Que no tengo Y silk Pues muy bien Vale, pues nos vamos Vámonos Eh A explorar Dios, qué alto está esto ¿Podré subir? Uf Pues un poco justo, ¿no? Ostras, macho Pues un poco justo Un poquito Justito lo has hecho, ¿eh, Mian? ¡Mira tú qué chabolita me he hecho! ¿Eh? ¿Qué te parece? Preciosa, ¿no? Ya lo sé A ver Agua Ostras, fijaos Eso es una casa Sí Eso es una casa de un tío, ¿verdad? Ya te digo Delante del agua que se la ha hecho Qué guapa está la construcción, tío Me mola muchísimo Vale, vamos a hacer A beber agua Eso primero Tú, qué susto Me he dado yo solo Y vamos un poquillo también Pues de exploración Ya me he fijado más o menos Dónde está la casa Ahí veis el mapa Vamos Eh Vale Más o menos ya me he quedado Con la coordenada Es como 65-60 Más o menos Vale Quitamos esto Y Vamos Un poquito De exploración A conseguir piel Y a ver un poquito De mundo Básicamente Antes de acabar el episodio Pues eso Me apetecía dar una vuelta Eh Hacer una chabolita Que ya la he hecho Pero Dar una vuelta Y ver el mundo Si muero Pues yo qué sé Ya intentaré volver por esta zona Ahora que ya sé Más o menos dónde está la casa Qué guapo, tío Es que es una pasada Me molería subir a un sitio alto Para poder como verlo ¿Sabes? Así como Del horizonte Como Desde altura Todo Tiene que ser espectacular Está muy guapo Mira, mira, mira Este es el bicho Que da agua, ¿no? Sí Y bebes de su culo ¿Sabes? Está Guaj Da todo el asco, tío En verdad, eh O sea Recordadme que no haga nunca más eso Bebes del culo De un insecto gigante Es que es Repugnante, tío Pero bueno Vale, hemos subido el nivel Vamos a aprovechar para subir Velocidad Estoy empezando a subir un poquito ya de todo Porque, oye Ya que tal Pues Hemos subido más o menos lo demás ¡Un lobo! No, 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 no Lobos lejos Lobos lejos ¿Puedo hacer algún arma? ¿Puedo hacerme el tirachinas ya? No lo he mirado, eh No, no puedo, tío ¿Qué necesito? La maldita piel La piel Para todo necesito la piel esa Macho Vale ¿Qué es eso que vuela? Es como un insecto volador gigante ¿No? Un lobo, tío Viene un lobo, eh Me voy Lagazo Me voy, me voy, me voy Me voy Viene un lobo Hacia mí Además con cara de hambre ¿Sabes? Con cara de decir Esta mañana no he desayunado A ver qué tal sabe Mian A ver Qué pasada, tío ¿Podré subir por aquí? ¡No! Un lobo ahí Que viene, que viene, que viene por mí ¡No, tío! Me mata Me mata ¡Me muero! Me cago en la leche, tío Puede ser Level 12, tío Y lo he dejado reventadísimo En verdad, eh Joder Pues nada Y salgo muriendo ya Muy bien Muchas gracias Grande Nada, nada Estoy muerto Mátame Maldito Te pegaré tres puñitazos Antes de morir Bueno Pues así Así es Así es esto Así mola La cosa ¿Sabes? O sea Vale, levántate Antes de morir Otra vez Que viene el mismo de antes, tío Que viene el mismo de antes Qué pesado es Tú, que no puedo O sea, así no se puede Te lo digo en serio, eh Déjame Déjame en paz Si me meto en algún huequecito Me pilla Me mata ¿Cabes por ahí? Sí que cabe Que viene con hermanos Viene con primos, tío Vale, no pueden subir No pueden subir Pero yo tampoco puedo bajar ¿Sabes? O sea Vamos a ver ¿Dónde estoy yo? Vale Se han ido, ¿no? Madre mía Qué pesado La cosa es ¿Dónde está? Vale Creo que está por aquí, eh Creo Vale Abre el mapa Por favor Abre el mapa Y dime si estás yendo bien A ver Creo que estoy yendo bien, eh Creo que sí Mi casa tiene que estar por aquí ¿Es eso mi casa? ¿No? ¿Dónde está mi casa? Vale Según esto Mi casa está aquí delante Bueno Quien dice aquí delante ¿Sabes? Vale, quita ya esto Porque creo que ¿Es eso mi casa? No, no, eso era la otra casa Que he visto Pues mi casa está aquí A ver que me localice yo ¿Sabes? Sí Esa es mi casa Esa chabola Mírala Bueno Al menos ya sabemos ubicarnos Que ya es mucho decir Ya sabemos Ubicar Dónde estamos Vale Pues bueno Pff Creo que he salido Así es un poco Pillamiento ¿Eh? ¿Qué es eso? Mira qué cosilla Mira el zorrito este Qué guapo Chaval Tú no te puedo No, claro No tengo nada Madre mía Es el mejor zorro del mundo Pues Poco puedo hacer ahora Chicos Y me puedo ver Mira, 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 mira Mira, Dios Qué pose Qué portento Cómo miraba este hombre Así Uy, me ha visto En buen momento He ido a A cogerte, ¿no? A ver Así Tú espérate Espérate A ver Un momentito Tiene que ser Así Ahí está Mira tú Qué imagen más Bonita Pues nada, chicos Por aquí lo voy a dejar hoy Hoy ha sido simplemente Un día De iniciación De coger un poco de materiales Suerte que he separado materiales Aunque mi cuerpo Al igual si voy a mi cuerpo Recupero No, tampoco tenía tanto Casi que paso, ¿eh? Pero he dejado cosas en casa Así que nada Hemos hecho una chocita Oye No hemos podido explorar Tampoco gran cosa Pero No os preocupéis Que lo iré haciendo Hay mucho mundo Y hay muchos días Para hacerlo Así que nada Espero que os haya gustado El episodio Y sabéis que podéis apoyaros Con un pequeño like Comentando Y compartiendo Un abrazo Y hasta pronto